He probado la ZX Plus y he preparado una lista de sus detalles más resaltantes. Empezaré por la parte frontal. La ZX Plus nos presenta de arranque la esencia de la marca, como podemos ver en esta parrilla frontal de forma hexagonal, pero con un diseño único. Además, los faros tienen iluminación LED diurna que los hace más imponentes y elegantes, sin dejar de aportar el aspecto deportivo. Y la tecnología LED de los faros de proyección brinda una mayor distancia de irradiación. En la parte baja del parachoques encontramos los neblineros integrados, que potencian el estilo de la camioneta dándole un aspecto dinámico. Sobre sus dimensiones, la MG ZX Plus luce imponente. Sus medidas encajan en el segmento y cuenta con una distancia entre ejes confortable para sus pasajeros. Y un detalle importante, la altura al piso del chasis es de las más altas en su categoría, lo cual asegura confort y estar a la altura de las exigencias de la ciudad. Veamos sus laterales. Destaca la línea superior que va de extremo a extremo, resaltando el diseño moderno que la caracteriza. Cuenta también con rieles cromados en el techo y aros de aleación de 17 pulgadas en todas sus versiones. Así como los calipers de color rojo de esta versión Trophy, que me parece un detallazo. En la parte posterior tenemos unos faros con un diseño innovador y deportivo. Además de un spoiler donde se inserta la tercera luz de freno. Destaco aquí la apertura de la maletera. Se hace de una manera muy particular. Solo debes presionar el logo posterior hacia adentro y levantar la puerta. Esto es práctico, seguro y elegante. Sobre la maletera, su capacidad es de 448 litros y llega hasta los 1.166 litros con asientos abatidos. Una de las capacidades más amplias de su segmento. Cuenta con la opción de doble fondo para poder ampliar o reducir su capacidad para mayor comodidad. El interior me ha sorprendido bastante. Y eso que he probado cientos de autos. Al ingresar, lo primero que resalta son los acabados de la MG ZX Plus, que son de muy alta calidad. Fíjese que incluyen terminaciones tipo aluminio y materiales blandos al tacto. Los asientos están tapizados en eco cuero, todos con costuras en hilo rojo. En el centro del tablero encontramos una enorme pantalla táctil de 10,1 pulgadas que destaca bastante. Cuenta con Bluetooth y con conectividad a Apple CarPlay y Android Auto para usar todas tus aplicaciones favoritas, como Waze, Spotify, Google Maps o Apple Music. Sobre el volante multifunción, destaco que está forrado en eco cuero y tiene un diseño deportivo y ergonómico con un excelente agarre. Se siente muy bien. En la parte izquierda ubicamos los comandos de control de audio y Bluetooth. Y en la parte derecha, los comandos de voz y los botones para manipular la pantalla sin despegar las manos del volante. Todas las versiones cuentan con un botón de encendido para un arranque preciso y con clase. Además, han sumado a los sensores de estacionamiento y la cámara de retroceso con líneas dinámicas una cámara de visión de 360 grados que hace que estacionarse con la ZX Plus sea facilísimo. Ojo con esto, porque en el segmento de PSV compactas, no es usual este nivel de tecnología y es una muestra de que la MG ZX Plus lo tiene todo. Este sistema de visión 360 la conforman cuatro cámaras alrededor del auto y componen una imagen completa de lo que rodea el vehículo, permitiéndote ver tus puntos ciegos al momento de estacionar. Realmente un acierto. Y en esa línea, la MG ZX Plus trae un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas que te permitirá acceso a más información que un panel análogo tradicional, además de que completa la sensación de estar en un auto a la vanguardia. Aquí en la puerta están los controles para las lunas eléctricas, con tecnología One Touch en el asiento del conductor y sobre nosotros un amplio sunroof panorámico con opción de apertura. En cuanto a los tres asientos posteriores, vemos que se replica la calidad de la fila delantera, incluyendo detalles en ecocuero en las puertas, así como anclajes ISOFIX en ambos lados, lo que nos permite asegurar el asiento del bebé con un solo clic. Hablemos de la seguridad. La carrocería es de alta rigidez en el habitáculo, lo que protege a los pasajeros y tiene zonas de deformación programada para absorber la fuerza del impacto en caso de accidente. Todas las versiones de la MG ZX Plus cuentan con siete sistemas de seguridad activas como el ABS y EBD, que evitan que perdamos el control al frenar súbitamente. El CBC, para no perder el control al frenar en curvas. El ESP, que es un sistema que monitoriza la trayectoria y realiza un freno selectivo si identifica una pérdida de control. El TCS, que incrementa la tracción en las llantas cuando lo necesitas. El VDC, que incrementa la fuerza de frenado en determinada llanta para evitar la pérdida de control. El HHC, que te brindará ese segundito extra que necesitas en una pendiente. Y el VDW, que mantiene tus discos de frenos limpios. Y además, el MG Pilot, un conjunto de tres asistencias a la conducción. El sistema de asistencia al cambio de carril, el sistema de detección de puntos ciegos. Y el sistema de la alerta de tráfico cruzado, que enciende una señal luminosa en los espejos retrovisores para alertarte de situaciones de peligro. Todas las versiones de la MG ZX Plus cuentan con doble airbag para piloto y copiloto. Las versiones Sport tienen dos airbags adicionales laterales y la versión Trophy equipa un total de seis airbags. Tranquilamente, uno de los paquetes de seguridad más completos del segmento. Otro atributo importante de la MG ZX Plus es que tiene frenos de discos en las cuatro ruedas, lo cual mejora la eficiencia y la estabilidad en el frenado. Y además, con un sistema de supervisión de presión de neumáticos que te avisa en caso de que alguno de ellos esté por debajo del límite de presión sugerido. Todo esto para garantizar un manejo más seguro. Ahora hablemos del corazón de esta máquina. La MG ZX Plus en su versión es Full y Sport, cuenta con un motor de cuatro cilindros de 1.5 litros que genera 112 caballos de fuerza y 150 newton metros de torque, en versión manual de cinco velocidades y automático tipo CVT, que es una opción que mejora el rendimiento y la performance. En el caso de la versión Trophy, que es la tope, se potencia con un motor de tres cilindros de 1.3 litros turbo, que alcanza los 154 caballos de fuerza y 250 newton metros de torque, con una caja automática de seis velocidades, que le permite a la MG ZX Plus ir de 0 a 100 en tan solo 9.8 segundos. Estos son excelentes números en todas las versiones, con unos motores que cumplen la norma Euro 6 y llevan el emblema de la tecnología NetBlue, patentada por MG, que garantiza mayor potencia, con menor emisiones de gases tóxicos y mejor rendimiento de combustible. En resumen, esta es una SUV compacta tan dinámica como eficiente.